Esta chica fue encontrada sin signos vitales en una cabina de teléfono público dentro de la UNAM, donde había sido previamente abandonada por su propio novio, quien le cometería un acto macabro a causa de una fuerte discusión. Lo peor del caso es que en primera instancia se creyó que todo esto había sido ocasionado por ella misma, pero la verdad era mucho más macabra y las autoridades no hicieron la investigación correspondiente, no indagaron más sobre ello y simplemente le dieron carpeta cerrada, hasta que la misma gente los orilló a que volvieran a abrir la investigación. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que el culpable había sido su propio novio. ¿Cómo es que todo esto sucedió? Quédate, que yo te platico la historia completa. Leslie Berlín Rivera Osorio nació en 1995 y vivió en la Ciudad de México. Era una joven de 22 años que había sido estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en el momento de su final no estaba inscrita en la universidad. Su vida era la de una joven con intereses artísticos y sociales, a la que le gustaban los animales, la música y disfrutar con sus amigos. Leslie vivía con su familia y mantenía una relación con Jorge Luis González Hernández, una persona con la que más tarde se sabría que tenía una relación bastante conflictiva. Relación de la cual todo terminaría macabramente. Pues la mañana del 3 de mayo del 2017, Leslie fue encontrada sin signos vitales en el campus de la UNAM, en una zona cercana al Instituto de Ingeniería. Ella estaba junto a una cabina telefónica y en un principio las autoridades locales indicaron que su final había sido provocado por ella misma. Esta versión se basaba por el hecho de que Leslie fue encontrada con el cable de la cabina telefónica alrededor de su cuello, y la escena fue tratada inicialmente bajo esa hipótesis. Pero la realidad era mucho, pero mucho más aterradora y bastante triste. Lo extraño y lo sorprendente de todo este caso es que las autoridades no indagaron, no investigaron, no hicieron su trabajo adecuado y correspondiente para que, en verdad, se supiera la verdad de todo este caso. Cuando las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dieron a conocer información sobre el caso, le hicieron de una manera que causó indignación pública. Pues se difundieron detalles personales de Leslie que no estaban relacionados con su final, como el hecho de que había dejado de estudiar y que supuestamente tenía hábitos de consumo de alcohol y de algunas otras sustancias. Estos comentarios no solo eran irrelevantes, sino que también dieron la impresión de que se estaba culpando a ella misma de lo sucedido. Algo que evidentemente causó mucha, pero mucha indignación en propios y extraños. Este enfoque hacia el caso fue severamente criticado por la sociedad civil, colectivos feministas y la familia de lesbios, quienes exigían que se investigara lo ocurrido de manera adecuada y que no se la estigmatizara. La indignación creció en las redes sociales y en las calles, donde las protestas demandaban justicia y un trato respetuoso hacia Leslie y su familia. Ante la presión de la sociedad y las protestas que denunciaban lo ocurrido, la Procuraduría se vio obligada a corregir su enfoque y reabrir la investigación con una nueva hipótesis. Tras realizar una investigación más exhaustiva y revisar las pruebas disponibles, se concluyó que Leslie había sido enviada al otro mundo por otra persona. Durante las semanas posteriores a su final, las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a lesbia acompañada de su pareja, Jorge Luis González Hernández, en la madrugada del 3 de mayo. Sí, aquella madrugada en la que se fue de este mundo. Según las grabaciones y los testimonios recopilados, la pareja había tenido una discusión esa noche, por lo que era evidente que uno de los principales sospechosos era su novio. Pero las autoridades hicieron caso omiso en una primera instancia de todo esto. Después de analizar las pruebas, las autoridades afirmaron que Jorge Luis había agredido a Leslie fuertemente en el transcurso de la discusión y la había dejado en un estado vulnerable antes de huir de la escena sin intentar ayudarla. Por ello, Jorge fue detenido en septiembre del 2017. Durante el juicio, la defensa de Jorge Luis intentó argumentar que el final de Leslie había sido accidental, alegando que ambos estaban bajo la influencia del alcohol y que la situación había escalado sin intención de causar daño. Sin embargo, las pruebas presentadas por la fiscalía, incluidos los peritajes y las declaraciones de expertos, demostraron todo lo contrario. Pero para poder encontrar al culpable y condenar al susodicho, tuvieron que pasar más de dos años. Y como les dije, y que me da bastante, bastante, es que en una primera instancia no se hizo el trabajo adecuado y dejaron a este sujeto libre por dos años, como si no hubiese hecho nada. Una completa, pero completa, locura familia. Para el 11 de octubre del 2019 lo encontraron culpable y pocos días después, exactamente el 16 de octubre, fue sentenciado a 45 años de prisión. Familia, la verdad que este es uno de los casos más, pero más aterradores y más tristes que se han conocido en los últimos años aquí en México. Y es que no sé ustedes, pero a mí me da un c***o enorme, c***o enorme de saber cómo es que todo este caso se desarrolló. Ya saben el por qué, se los dije dos o tres veces en el transcurso del caso. Y la verdad es que, a mí en lo personal, si yo fuera cercano a ella, de verdad que no sé cómo hubiese tomado toda la incompetencia de estas. Ya saben a qué me refiero. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees acerca de todo este caso? Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos, para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. No olvides que puedes seguirme en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto para que te quedes muy pendiente. Te quiero invitar a que también me sigas en mi otro canal de YouTube y en mi otra página de Facebook que se llama Archivo Extinto. Sí, aquel proyecto es donde exploro lugares abandonados, lugares en donde todo lo paranormal abunda. Y si tú eres amante del terror, amante de lo paranormal, de lo sobrenatural, por allá también estaré contando historias y casos de este tipo, pero que tienen que ver más con el tema de lo paranormal, lo sobrenatural, lo misterioso, entre muchas otras cosas más que tienen que ver con todo el terror. Así que si eres amante, no dudes en irme a seguir por allá, que estoy seguro que te va a gustar lo que vas a ver por allá. También te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook y mi otra cuenta de TikTok que se llaman Soy Kevin Barranco. Por ahí estaré estrenando un nuevo formato de videos donde les relato películas, series documentales, cortometrajes, entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar. Te veo por allá. Y no olvides también que me puedes escuchar por Spotify. Aquí te dejo en pantalla para que vayas a seguirme. Por ahí puedes escucharme. Ahí les estoy subiendo todos los casos en formato de audio. Por si tú vas camino a la escuela, al trabajo, vienes del trabajo o de la escuela, o simplemente estás en casa y quieres escuchar algo, puedes escucharme por allá. Ahora sí, sin tanta publicidad. A mí mismo. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos. Ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, vámonos.